100% Painball presenta F***ing teammates Let´s go Outro Music El circuito Viper 2010 ha sido algo que no creía que hubiese pasado por toda Sudamérica y como ha pasado aquí en Venezuela, el nivel de la infraestructura y todo lo que ha hecho el circuito Viper, no lo he visto, pero que está creciendo como creció en los Estados Unidos y el circuito sigue creciendo, sigue siendo el mejor circuito en toda Sudamérica 100% Paintball ha llevado esto a otro nivel este año Todo ha salido a un nivel que no lo hemos visto Nadie está en Sudamérica haciendo lo que ellos están haciendo Así que las sesiones son muy bien, me gustan mucho, porque no hay delay, así que las personas respetan eso Pero los equipos son muy agresivos, así que necesitan un poco más experiencia con otros equipos Muchos más niveles, especialmente en D3 D2 equipos son agresivos y se van a través del campo Pero es realmente genial Así que otras cosas, estoy feliz de estar aquí Venezuela es muy agradable, me gusta En Venezuela, 100% Paintball, gracias D3 L 18 F selfish D3 Es un liderado Paradidos Ke declined Nas D3 L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!